¡Hola! Bueno, hola El día de hoy vamos a hacer un video como colaborativo Con el canal de Carlos y Germán Vamos a hacer un video que probablemente ya lo hayan visto Se llama... ¿Cómo se llama? El reto... no me acuerdo El reto consiste en que en esta bolsita hay varios géneros de música Entonces Maraca saca un papel o yo, cualquiera de las dos Y se lo tiene que poner en la frente Maraca sí lo saca Si Maraca lo saca se lo pone en la frente y yo tengo que susurrarle ¿Sí? ¿Cómo se dice? Sí, pues... Hacer... con una canción de rock Y yo gano puntos y adivino para la canción Y el que pierda va a tener una penitencia La penitencia nos la va a poner Carlos y Germán Y nosotras le vamos a poner una penitencia al que pierda de ellos dos Entonces en otro video vamos a mostrarles la penitencia de ellos y la nuestra El reto Entonces... comencemos Un, dos, tres, cero, por la tijera Un, dos, tres, cero, por la tijera Me la quito Para que... Ya Música para planchar ¡Bien! Uno, cero No vas a leer hermano No puedes leer porque no te haces el hueco ¡No te haces el hueco! ¿Ya? ¿Ya? ¿Pop? ¡Ay no, no, no! ¡Regué! ¡Ya perdí! ¡Regué, regué, regué! Como así, pero dijiste una que era mala ¡Ay no Maraca! ¿Qué es esto? ¡Mucha tramposa! ¡Ah, es que no! ¡Electrónica! ¡Sí! ¡Pisín, chal! ¡Mmm! 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 ¡Metal! ¡Sí! ¡Rock! ¡Sí! ¡No, pero! ¡Ah! ¿No? ¡No! ¡No, sí! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Villacicos! ¡Sí! ¡Ay, eso que viene a la vez! ¿Eso no es de pedofeo? ¿Eso que quieres? ¿Eso que quieres? ¡Balada! ¡Qué fácil! ¡Somos gorilas! ¡Emanuele, no puedes ver! ¡Dañas el juego! ¡No dañas el juego! ¡Ya! ¡Tapalo rápido! ¡Quitáselo! ¡Quitáselo! ¡Ajá! 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 ¿Sí? Entran los 1300 Empecemos por nada Las carreras en el cogera Con quien ha historiado Y de ahí se le dio la recrea �라jajajajajaja No le pegue la negra no le pegue la negra Oye mía No le pegue la negra O no se la alegra no se la alegra no se la alegra no se la alegra oh Bachata Ajá Bachata O sea el ritmo, tira Pop Bachata No Perdón No 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 Les presento a Manuel No Ay Hola cagadas Cagadas Deja de ser grosero Y bueno esto fue todo por el video de hoy Como pudieron ver yo tuve una super victoria Perdí yo o sea perdí muy mal o sea 8-3 ¿Qué es esto? Como dijimos al principio Carlos y Germán me tienen que poner un reto a mi y pues nosotros solo tenemos que poner ya Entonces nuestro reto es que el perdedor tiene que vestirse como mujer O sea parece super producido, tiene que ponerse buis, tiene que ponerse cola, maquillándose super bien Y tiene que salir a la calle y que mucha gente lo vea o a un centro comercial A ver como las reacciones de la gente cuando lo ve a él así pues disfrazado de mujer Vayan al canal de ellos se suscriben y le dan muchos likes Y bueno esperamos que les haya gustado mucho Queremos mucho, 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 mucho Y ya saben como dijimos en el video anterior Que si nos ayudan a llegar a 10 mil Habrá convivencia y Un sorteo internacional ¿Internacional? Un sorteo internacional Compártanle el video con todos sus amigos para que podamos llegar a los 10 mil súper rápido Tenemos unos saludos muy especiales El primer saludo es para Cristian, esposo mío, te amo mucho, mucho, mucho Lo conoció y ya no Un saludo muy especial a Gustavo Mashkouk Un saludo para Alan Sebal Marín A Javier Macherano Perdón si lo pronuncie mal Silvia, hola Silvia Catalina Cea Mi esposo Rodrigo Colas Macías Te amo Nico Te amo a Monico Paula Reaño A las populares Un saludo para Lesslie Te amamos Lesslie Para Saris Te amamos Saris Y para Maclu Recuerden suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y si quieren un saludo mandándolo a Twitter Recuerden que tenemos Facebook Instagram Twitter para que pidan sus saludos Snapchat Les ponemos todo ¡Chao! Y no olviden seguirnos ¡Chao! ¡Los amamos! Y no olviden seguirnos ¡Chao! Ayúdame ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!